Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta que amanezca Fiesta mujeres buenas, todos se están brindando Con esta gozadera se amanece bailando Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta que amanezca Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta que amanezca Que vengan las venidas pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora con el roque sin duda Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta que amanezca Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta que amanezca Esta fiesta es encendida, yo me beberé una fría Esta fiesta es la que quema, hay buenas mujeres buenas Esta rumba es la que arde, un palito tal compadre Esta rumba no se acaba, esto sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta